¿Qué es la mujer que se ha labrado su propia vida personal a base de tener unos enormes peaces? Sí, porque lo que sí insistimos en muchísimas ocasiones es que cualquier proyecto individual y cualquier proyecto de vida rompe esquemas necesariamente sociales y convencionales, cualquier proyecto de vida, pero el proyecto de las mujeres no solamente rompe esquemas sino que genera un enorme malestar. Las mujeres ocupan el lugar en términos institucionales y de las creencias sociales en lugar de las que no están como persona que puede incidir en el ámbito público, no están. Están para, evidentemente, organizarse y, bueno, como hemos visto en cualquier tipo de episodio, pero no están, ¿no? Y luego no tienen ningún tipo de problema en que la exclusión salga gratis. Es decir, no hay contrapartidas de la exclusión, ninguna contrapartida de la exclusión. Por ejemplo, cuando se han producido las inundaciones de Indonesia, mientras los hombres estaban pendientes de sus coches y de sus tierras. Imaginaos una inundación y tienes a un señor ahí pendiente de que, eh, que se me está desmoronando todo y va a desaparecer la linde. Las mujeres estaban pendientes de cuidar a los niños, sacarlos totalmente de posibles inundaciones. Pensaban, si aquí se inunda, se puede inundar lo siguiente, sacar a las personas mayores y acumular agua potable. Se trata como catástrofe natural. ¿Qué hacen Naciones Unidas? Convoca en la reunión. ¿Quiénes están repartiendo los alimentos? Los señores. Los señores de Naciones Unidas y las instituciones de Naciones Unidas, sin que estén las mujeres. Haití. Tampoco han estado las mujeres en el reparto de alimentos. Eso era Bogotá hace año y medio. Estaba constantemente en situación de alerta con mujeres desplazadas y con secuestros. Bueno, lo que hacía la FARC era entrar en un sitio, directamente quedarse con una ciudad y quedarse con un pueblo, con lo que fuera en ese momento, una aldea. Mataban en la plaza pública y a las mujeres lo obligaban a presenciarlo. He conocido mujeres desplazadas que directamente estaban planteándose, han matado a sus hijos delante de ellas. Es decir, la medida ejemplarizante necesita que esté provista de terror, porque si no, no marca un castigo en ningún caso. Tienes un sistema que expulsa por los horarios, porque además son a última hora, porque no quieren estar en casa. Da igual que sea Finlandia, que Yemen, o el Frente Polisario. Que mientras el Frente Polisario y los señores de la guerra estaban pendientes del mapa geopolítico y estratégico, ellas estaban acarreando alimentos, potabilizando el agua, evitando que la arena entrara en los sitios públicos. Y ellos estaban controlando los fondos internacionales, Frente Polisario, y, por supuesto, estaban conversando. Y si te vas a un campo de refugiados, ellas están alfabetizando y ellos están conversando. El cuerpo de las mujeres también entra en la vida política. ¿Por qué? Porque las mujeres africanas no están pidiendo únicamente formar parte de una lista, están pidiendo que en el momento que se presenten puedan estar salvaguardadas su dignidad física. Es decir, no ser violadas.